en este vídeo te voy a enseñar a hacer una tarjeta de presentación súper fácil y súper rápido en canva en la versión gratuita hicimos esta tarjetita de presentación ahorita nos vamos a ir paso a paso para ver cómo lo puedes hacer también tú desde tu casa en tu computadora y próxima próximamente también te voy a mostrar cómo hacerla en el celular esta tarjetita tú la puedes enviar a tus contactos por whatsapp por facebook o la puedes imprimir desde casa y vamos a ver cómo se hace bien en este vídeo vamos a utilizar canva que es una aplicación que podemos traer tanto en el celular y como en la computadora en este caso lo vamos a hacer en la computadora y todo es por medio de internet así que nos vamos a ir a nuestro explorador y vamos a buscar canva vamos a ir desde el inicio y aquí está listo nosotros vamos a tener gratis aquí viene te puedes registrar con tu cuenta de google o te puedes registrar con facebook con cualquiera de los dos en este caso me voy con google y como yo ya tengo mi cuenta abierta porque he estado utilizando mi correo y youtube y todo eso entonces mi cuenta ya está abierta si tu cuenta está cerrada te va a pedir un correo electrónico tu password y con eso entras a tu cuenta google y aquí vamos a hacer una tarjeta de presentación lo puedes buscar desde aquí donde dice plantillas negocios presentaciones tarjeta de presentación y te van a aparecer plantillas que ya vienen prediseñadas donde algunos dicen pago algunos otros dicen gratis como esta tú nada más le vas a cambiar los datos en caso de que te guste el diseño viene un menú tú decides por ejemplo si tú haces repostería aquí vienen algunas algunos ejemplos o si tú quieres hacer un diseño desde cero lo puedes hacer desde aquí entonces le vamos a dar ahí para hacer un diseño desde cero aún así te aparecen las plantillas aquí un ladito para que tú te puedas inspirar o puedas tener algunas opciones en este caso vamos a hacer una tarjeta de presentación de postres o algo así bien de este lado de tu lado izquierdo aquí dice plantillas bueno aquí estamos en las plantillas igual acá también puedes poner tu búsqueda para que te aparezcan el estilo de negocios o los temas referentes a los que tú te quieres dirigir en elementos elementos aquí vienen muchas cosas que te pueden ayudar líneas y formas por ejemplo tú puedes colocar este este estrella acá le puedes cambiar el color este me gusta mucho esta ventanita que dice estilos porque aquí te muestra muchísimos ejemplos de paletas de colores por ejemplo aquí esta paleta de colores tú puedes decidir y te aparece también un título bueno un estilo de tipografía una fuente que puede quedar con esta paleta de colores y también la fuente que puede quedar con un subtítulo o sea ya te dan algo predeterminado por ejemplo este también me cambió el color de la estrella entonces aquí escogemos el color de fondo que nos presenta como predeterminado la sugerencia vamos a quedarnos con este esta imagen la voy a quitar título subtítulo lo voy a dejar aquí porque ahorita los voy a necesitar aunque seguimos explorando el menú del lado izquierdo nos habíamos quedado en elementos para que nos sirven estos elementos bueno aquí podemos poner tenemos este gráficos muy sencillos vamos a seguir recorriendo esto aquí les cerramos y viene otro que dice elementos gráficos ver todo aquí vienen elementos gráficos que yo utilizado recientemente elementos gráficos destacados hay unos que dicen gratis vienen también fotos aquí si vienen muchas fotos que son gratis que te pueden servir si haces algún algún diseño por ejemplo este miras que son cortadores de galletas o acá arribita le puedes poner buscar fotos en camba le podemos poner cupcakes cupcakes en fotos y aquí vienen pero este está perforado está perforado está no pero también nos puede servir esta fotito yo te recomiendo más utilizar fotos tuyas de lo que realmente tú haces bueno este es un dibujo pero también nos puede servir te recomiendo usar fotos tuyas siempre mostrar tu trabajo que no muestres un trabajo que no sea tuyo porque le das a entender al cliente que tú puedes hacer eso y si te lo pide y no lo puedes hacer pues te vas a quemar bien bien vamos a seguir explorando acá abajito hay algo que me gusta muchísimo que son los marcos y cuadrículas los marcos me encantan porque tú puedes poner por ejemplo este marco aquí y luego te vas aquí al menú de la izquierda pones archivos yo por ejemplo subí este país estos son los archivos que yo he subido la foto del mercadito yo puedo subir este pie me aparece aquí la foto y lo seleccionó con el clic izquierdo al mouse y lo meto al marco y ya me recorta la imagen me la pone de la forma del marco tú lo puedes quitar ya tienes el marquito aquí quitas el marco y te vuelves a ir a elementos y hay muchos 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 marcos y para ejemplo si tú este me encanta archivos 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 ahí está y va a quedar como si fuera una mancha de pintura lo puedes hacer chiquito lo puedes hacer hacer grande lo puedes mover y eso es lo padre de Canva esto es lo que te facilita muchísimo Canva que lo puedes poner así aquí en los elementos si tú te vas a la parte de fotos elementos gráficos elementos gráficos no fotos y buscas igual cupcakes vámonos de nuevo a cupcakes y nos aparecen fotografías de cupcakes no así imágenes perforadas sino fotografías esta que es gratis por ejemplo entonces yo la quiero aquí y miren ahí esta foto nos va a servir porque se ven ahí los cupcakes o alguna otra que se vean un poquito mejor más esta ahí está me gustó más esta creo que se distingue más de qué se trata ok ya vamos teniendo varios elementos para ir armando nuestro diseño en lo que exploramos todo aquí tú puedes aquí subir archivos desde tu computadora fotografías videos audios incluso yo aquí tengo las fotos de los arreglos que hicimos textos aquí en el menú de textos vienen textos predeterminados aquí por ejemplo vienen combinaciones de tipografías para título y para subtítulo y aquí lo borras y lo quitas o también tú puedes agregar tu título con la tipografía que tú quieras aquí arriba y te está el menú viene un chorro de fotografías aquí en la parte de arriba y tú la puedes escoger la que tú quieras le puedes cambiar el color le puedes cambiar el tamaño y la puedes animar en caso de que tú quieras hacer un videito le puedes poner algún efecto como así curva y le mueves qué tan curvo lo quieres ok acá bueno ya te enseñé estilos ya elegimos uno que es este y con ese nos quedamos en caso de que necesites audios aquí también hay en caso de que necesites videos también hay en caso de que necesites fondos por ejemplo si queremos este fondo como de peluchito en esta flechita de aquí deshacemos todo lo que no nos gustó lo reciente y nos regresamos aquí entonces yo vendo cupcakes entonces se llama mi negocio se llama el mundo del cupcake aquí le podamos en esta línea el mundo del cupcake por decir algo se me ocurrió ahorita entonces este me gustaría como ponerle este efecto no tanto más o menos así más o menos así curva y lo podemos hacer más grande aquí ahí por ejemplo y este subtítulo aquí abajito el mundo del cupcake mmm i i i i i i i i i Ok, este va a ser el nombre de Minimus. Aquí le podemos poner la fotito, que se antoje, los elementos que tú quieras. Estos elementos no los vamos a usar, así que los borro. Vamos a ir a algo súper, súper sencillo, que es agregar textos. Le voy a poner aquí, añadir texto. Aquí, y le ponemos calle, calle palacio, otra vez, no me equivoqué. Aquí, calle palacio número 3, 4, 5. Estoy inventándome cosas, ¿eh? Reino. Colonia Reino, en la ciudad de... Bueno, sin ciudad. Y luego, así. A esto le ponemos, le ponemos la letra, letra que quieras, que creas tú, que combina. Una letra elegible, bonita. Esta, por ejemplo, está bonita. Y el color, si lo cambiamos acá, ya teníamos una gama de colores. Entonces, te vas a estilos. Y aquí, en estilos, alcanzas a distinguir, más o menos, la gama de colores. Entonces, ya te vas acá. Listo. Aquí, de hecho, aquí te parece, como quieras. Un lila. Un morado. Este, y le vamos a poner un efecto. De color negro. Más sólido. A ver, en blanco. En blanco se ve más bonito. Y le vamos a cambiar un color un poquito más fuerte. Más morado. Así. Ahí está. Ahora nos vamos a ir a elementos. Elementos gráficos. Y vamos a buscar... WhatsApp. Y le ponemos el simbolito de WhatsApp. Y texto. Y el número. Y el número. Y el número. Y el número. Estoy inventándomelo. Si es de alguien, avísenme. Ok. Aquí le puedes poner... Ahí. Aquí arribita le puedes poner pedidos al. Ya. Aparece el WhatsApp. y por ejemplo podemos ir a buscar ahora facebook y aquí este está gratis este está gratis más o menos del mismo tamaño y le calculo ahí está y ya pones los datos de tu facebook aquí daily moments cupcakes cambiamos tipografía y así lo voy a dejar venir toda esta información la puedes poner también en algún marco o en algún fondo que tú desees en alguna forma por ejemplo podemos utilizar este cuadro de texto y pasar al fondo ahí está ahora todo esto acá arriba y aquí por ejemplo yo había subido una monita esta monita es una imagen que encontré en internet me gustó y la puedo poner aquí por ejemplo y ahí le puedes agregar más elementos elementos que tú quieras ponerle aquí por ejemplo le puedes poner otro color ahí está y todo esto va dentro de la misma gama de colores siempre tratando de utilizar eso la misma gama de colores para que se vea balanceado y le puedes poner más fotitos incluso aquí le podemos poner otra foto para que se vea un poquito más relleno vamos a elementos y nos vamos a marcos que tienen formas muy como muy simpáticas este que es similar es del mismo estilo y agregamos una foto le voy a hacer un cambio aquí en elementos me voy a ir a líneas y formas para hacer un cambio en el fondo este por ejemplo me gusta más de esa forma Daily Moments y listo ok ya tenemos la tarjeta de presentación bueno aquí los datos siguen sin gustarme mucho creo que no ando muy inspirada pero pues a ver nos vamos a ir a esta flechita aquí la le das click y aquí te va a poner varias sugerencias para descargarla la puedes descargar para impresión en alta calidad gratis en PDF para poder mandarlo por Whatsapp hay dos opciones JPG y PNG en JPG te lo va a mandar muy pequeño lo puedes mandar por Whatsapp sin embargo para imprimir no está muy recomendado en la versión gratuita te lo pone en baja calidad en la versión pagada te lo pone te da opciones para que tú pongas la calidad entonces lo voy a bajar en PNG fondo transparente el tamaño va a estar más o menos no está tan en alta calidad entonces vamos a bajarlo en PNG me voy a ir a carpetas y en las carpetas de descargas y PNG este ya te lo pone del tamaño que es la tarjeta ya nada más para acomodarlo en una hoja tamaño carta nos podemos ir a PowerPoint o a Word incluso también presentación en blanco aquí nos vamos a diseño tamaño de diapositiva personalizar y buscas carta aceptar borramos todo este rollo insertar y te traes la imagen del dispositivo lo tenemos en la carpeta de descargas aquí está y aquí la acomodas copiar pegar copiar pegar las puedes imprimir en tu casa o las puedes mandar a imprimir en alguna imprenta ya tienes tus tarjetas de presentación súper rápidos y muy económicos y muy bonitas en Canva con elementos muy muy básicos a mí en lo personal me gusta muchísimo esta tarjetita de presentación espero que te haya gustado el video fue un poco largo y pues nada te invito a que lo compartas a que te suscribas a Sparks Fiesta y también te voy a dejar aquí abajito en la caja de descripción los demás canales y pues por el momento fue todo espero que te haya gustado el video y nos escuchamos o nos vemos en un próximo video chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!